Grandemente, ¿cuántos están ya leyendo el Evangelio según San Lucas? Ok, recordemos de que el Evangelio según San Lucas fue escrito por Lucas, el médico, un hombre capacitado y que investigó toda la vida de Jesús Y quiso escribirle a una persona en especial para que llegara a conocer del Señor Es decir, el plan del Evangelio según San Lucas es mostrar a un hombre, a un Dios hecho hombre perfecto Y ver la perfección de nuestro Señor Jesucristo, verla total y completa Muy bien, y en el día de hoy hay algo que caracteriza a nuestro Señor y es el momento en que Él es bautizado Pero después de ser bautizado va al desierto para ser tentado Y este es el primer día de febrero que escribió acá Entonces estaremos mirando un poco sobre la tentación de Jesús victorioso en todo Ese es el título del mensaje, la tentación de Jesús pero victorioso en todo Vamos a estar entonces mirando en Lucas capítulo 4 versículos 1 al 15 Lucas capítulo 4 versículos 1 al 15 Y aquí vamos a notar cómo fue la tentación de nuestro Señor Jesucristo Ahora recuerde que nosotros también somos tentados Somos probados Y también no solamente tentados por el diablo sino que tenemos tentación de la carne De nuestro propio viejo hombre que quiere salir de la cruz y volver Entonces hoy vamos a notar cómo Jesús puede darle a usted y a mí La forma como Él fue victorioso para no caer en medio de una u otra tentación Leemos la palabra que dice así Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Por 40 días y era tentado por el diablo Y no comió nada en aquellos días pasado los cuales tuvo hambre Entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se conviertan en pan Jesús respondiendo le dijo escrito está no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra Y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos Porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy Si tú postrado me adorares todos serán tuyos Respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás Porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate de aquí abajo Porque escrito está a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Respondiendo Jesús le dijo Dicho está no tentarás al Señor tu Dios Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación Se apartó de él por un tiempo Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos Amén Pregunta por qué fue tentado Jesús Por qué fue tentado Jesús El bautismo fue muy glorioso Antes de ir a la tentación estuvo siendo bautizado Y llegó la manifestación del Espíritu Santo sobre él Y la palabra del Señor nos dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto Cierto Entonces este acontecimiento público del bautismo fue algo maravilloso Jesucristo estaba por lanzar su ministerio Un ministerio increíble que determinaría el destino eterno de cada persona que había vivido o que viviría Jesucristo tenía que estar preparado Había una sola forma Tenía que estar a solas A solas con Dios y sujetarse a él Debía tener el plan y un control completo Sobre su cuerpo y sobre su espíritu Tenía que apartarse totalmente del mundo Esto fue lo que Jesús hizo Fue llevado por el Espíritu a apartarse de toda comida De la familiaridad De negocios, de trabajos De muchas otras cosas Para impulsarse Lleno del Espíritu Santo Cuarenta días y cuarenta noches Ahí sin comer Para ver que ese plan de la salvación Que había sido colocado en él Se cumpliera Pero tenía que confrontar las tentaciones Hermanos Que lo que lo atacarían durante los próximos años El vencer las tentaciones que le esperaban Completaría su preparación Y fue llevado por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el diablo Amados hermanos En algún momento usted Está llamado y escogido Para un servicio para el Señor Y posiblemente oramos por usted acá Algunos no hemos orado Pero oramos Pedimos la bendición de Dios Lo importante para esto Es que usted esté lleno del Espíritu de Dios Pero también Que usted comience a apartar momentos A estar solas con Dios Para ser fortalecido En el trabajo En la tarea En lo que le corresponde hacer Así que el Señor está ahí en el desierto Preparándose para llevar esa forma de trabajo Pero era importante que viniera la provocación Viniera allí la tentación de Satanás del diablo Vamos a mirar cómo es que Jesús En cierta forma fue tan tentado Y cómo nos dice la palabra Por ejemplo miremos en Hebreos capítulo 2 Versículo 18 Que nos dice la palabra del Señor Sobre este acontecimiento Hebreos capítulo 2 Versículo 18 Dice la palabra Pues en cuanto Él Jesús Él mismo padeció Siendo que Tentado Es poderoso para qué Para socorrer A los que son Tentados Otra vez Miremos ahí el versículo Pues en cuanto Él mismo padeció Siendo tentado ¿Qué hace Él? Es poderoso Para socorrer A los que son tentados ¿Quién es tentado aquí? Todos somos tentados Esta es una situación Que a usted Va a tener en algún momento En alguna situación En alguna circunstancia Puede llegar A ser tentado Y usted puede O caer en la tentación En una falta En un pecado O puede al contrario Ser un victorioso Y me gustaría Que de pronto miráramos En otra ocasión Porque uno que fue tentado Fue el apóstol Pedro Él cayó En la tentación Si cayó En la tentación ¿Verdad? Él cayó En la tentación Y por eso Estamos aquí Notando Que el Señor Está dispuesto A ayudar A los que son Tentados Miremos la palabra Del Señor En Hebreos Capítulo 4 Versículos 15 Al 16 ¿Qué nos dice? Dice la palabra Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero Aquí está el pero ¿Cuál es? Pero sin pecado Entonces Jesús Fue tentado En todo Fue tentado En muchas cosas En muchos momentos Pero Él Nunca 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 Cayó Nosotros Lamentablemente En algunas ocasiones Podemos caer En debilidad Del enemigo Que nos apresa Con sus insinuaciones Con sus vivencias ¿Sabe que cuando usted Se consagra a Dios Más viene la tentación? Uno diría No Pero una cosa Si es Cuando usted se consagra Más poder tiene Del Espíritu Para vencer la tentación Amén hermanos Miremos ahora En Hebreos 5 8 ¿Qué dice? Hebreos capítulo 5 Versículo 8 Dice Aunque era hijo Por lo que padeció Aprendió que La obediencia ¿Cómo se aprende A obedecer? A través De la tentación A través De padecer A través De entender Que podemos Tomar una decisión Con el Espíritu Santo Para una vida Victoriosa Diciéndole al enemigo No No a tus insinuaciones No a lo que me provocas No a esto No a aquello Ahora la Biblia dice Que el enemigo Se vince como ángel de luz Para engañarnos Y es posible Y lo creemos Que el enemigo Ha venido Para estar en las iglesias Para provocarlo Desde la iglesia A usted Así que Tenga cuidado Porque si usted No ha venido Muy lleno Del Espíritu Santo De un momento A otro Comienza a argumentar A su oído El enemigo Para zarandearlo Ok Y estemos mirando Aquí Como el Señor Padeció Las tentaciones Las tentaciones de Jesús Eran reales Como las nuestras Para nosotros Y exactamente Muchas veces Son agonizantes Llegó a ser Como nosotros Y tuvo que pagar Ese precio Para poder ser A la vez Nuestro sumo sacerdote Nuestro Sacrificado Por el pecado Esto se hizo Bajo la divina dirección ¿Quién aceptó Que Jesús Fue atentado? Pues el Padre Y aún mismo Fue empujado Por el Espíritu Para ir al desierto Es un momento A otro Que en algunas ocasiones O podemos verlo Que usted puede ser Empujado Por mismo Dios Para comenzar A ver Una prueba En su vida Como realmente Usted está En la fidelidad De Dios O en un criterio Completo Cuando las cosas Van mal Muchas veces O somos Duramente tentados Es fácil pensar Que estamos Fuera de la voluntad De Dios Pero no Hermanos queridos Es posible Que cuando usted Está en situaciones Muy difíciles Es que Dios Lo permitió Para que allí Usted Entendiera Que vive De la palabra Que vive Del poder De Dios Y que La insinuación Que Satanás Siempre dice ¿Quieres? Y pase a cosas A nuestros A nuestros ojos A nuestra mente A nuestras emociones ¿Quieres? Entonces usted Está diciendo No quiero No quiero Pero hay cosas Que son muy Sabrosas Las que presenta El enemigo ¿Cierto? Hay cosas Muy especiales Fáciles Para agarrar Y para obtener Un beneficio ¿Sabe que el enemigo Está ahí? Es importante Recordar que Dios No tienta a nadie Pero si Coloca Y permite Que el enemigo Lo tiente Dios permite Que el hombre Sea tentado Y lo permite ¿Para qué? A ver ¿Para qué será? Primero Para demostrar Su fe La primera instancia Si usted tiene Una hojita Escriba ahí Para demostrar Su fe Dios permite La tentación Para demostrar Su fe Dios permite Que usted Sea tentado Para ser Fortalecido Y preparado Para una Responsabilidad Mayor En algunos Momentos Tenemos el riesgo De colocar Una persona En algún lugar Nueva Pero que no Ha pasado Un proceso De ser Digamos Probado No solamente En situaciones De capacidad Sino también En permitir Cómo Ha sido Fortalecido En medio De situaciones Del enemigo Y tercero Para mostrar La misericordia La gracia De Dios Usted es tentado Para eso Para que usted Dice Si no viene El poder De Dios Si no está La gracia De Dios Si no está El poder De Dios En mí No hubiera Podido Frenar Esto No hubiera Podido Decirle No al enemigo Usted va A notar Eso Entonces Usted manifiesta En medio De la tentación De que en realidad Tiene fe En el Señor Y que Conoce la palabra Conoce las escrituras Segunda instancia Que usted Es fortalecido Porque va a tener Mayores responsabilidades Que Dios le coloca Si usted está En prueba En este tiempo Dios está Queriendo Levantarlo También Para que usted Diga Es la gracia La misericordia De Dios En mi vida Para tener Victoria Así que Se requiere En la tentación Primero la comunión Con Dios Como llegó Jesús A la tentación Como llegó Al desierto Como nos dice La escritura Cuando nosotros Notamos en Lucas 4 Nos dice Que llegó Lleno De que Del Espíritu Santo Hermanos Cuando llegue Un momento De tentación Que el enemigo Quiere acercarse Que Dios Le ha permitido Que se acerque A su vida Usted debe Estar lleno De que Del Espíritu Santo Los desiertos Son importantes Para la vida Anótelo Hermano Los desiertos Son importantes Para la vida No es lo mismo Estar en el desierto Con el Espíritu Santo Que sin él No es lo mismo Hay algunas personas Que entraron Y dicen Si estoy En un desierto Uy estoy En unas pruebas Pastor Estoy No Que cosa Tan terrible La pregunta Es Estás lleno Del Espíritu Santo Porque si Estás lleno Del Espíritu Santo Va a salir Victorioso Amén Hermanos Cristo Enfrentó La tentación Haciendo Tres cosas Pasó Tiempo A solas Con Dios Esa es La forma Pasar Tiempo Que A solas Con Dios Segundo Se aseguró De tener La dirección Del Espíritu Santo Ya lo hemos Dicho Cierto Se aseguró De tener La dirección Del Espíritu Santo Y tercero Se basó En las escrituras Y en la oración Esas podríamos Decir Fueron los elementos Del Señor Para resistir El ataque Tan poderoso Tan fuerte De Satanás Sobre su vida El diablo O Satanás Con su poder Intentó Destruir El propósito De Cristo ¿Cuál es El propósito De Cristo En la tierra? Que él Fuera El salvador Del mundo Cierto El reyente Tiene que prepararse Para el combate A ver hermanos ¿Listos? Para el combate Viene pronto El enemigo Para venir A insinuar A decir cosas A desprestigiar A desmotivar A dejar a un lado Ese enemigo Es astuto Vamos a ver La primera tentación De Cristo ¿Cuál fue La primera Tentación? Fue probar Su deidad Usando Su poder Para propósitos Personales Esa fue La forma Ah Vamos a ver El versículo Los tres y cuatro De Lucas cuatro ¿Qué dice? Allí nos está diciendo Que entonces El diablo Le dijo ¿Qué le dijo? Si eres Hijo de Dios Dí a esta piedra Que se convierta En pan Eso fue lo que dijo ¿Qué estaba pasando Con Jesús? Tenía hambre Porque había pasado Cuarenta días Sin comer En alguna Versión dice Sin beber También Y entonces Viene el enemigo A buscar A Jesús Y darle Soluciones Materiales Sin Dios Oiga hermanos Eso hará El enemigo Buscarle a usted Soluciones Materiales Sin Dios Tenía hambre Tenía hambre Claro Qué filo Que tendría El hermano Cierto El señor Jesús Sin comer Era un asunto Muy crítico Tal vez usted Puede tener Asuntos muy Críticos En su vida A ver Pero tenga Cuidado Cómo soluciona Su problema Económico Una hermana Me estaba Diciendo Pastor Tengo un problema Muy grande No he podido Pagar el arriendo Iba para el segundo Me dice No he podido Pagar el arriendo Pastor Y hay un hombre Que me está Ofreciendo Como tres millones Al veinte por ciento Porque es cuenta Gota Lo recibo Pastor O no lo recibo Porque es que Me está presionando La señora Me está presionando El señor Qué hago Pastor Lo único Que yo voy Es a decirle Sí A ese Prestamista Cuentagotas Mire cómo tienta El diablo Cierto Ah hermano No, no, no Olvídese En mi vida Jamás De los jamases He aceptado Una insinuación Como tal Es muy peligrosa Porque es Destructiva En poco Usted queda Atado Porque ese hombre Le va a dar Más dinero Y más atado Y usted queda Destruido Entonces Este es un problema Terrible para nosotros La primera tentación De Cristo Fue probar su deidad Usando su poder Para propósitos Personales Es decir Soluciones materiales Sin Dios Si tenía Hambre Para Cristo Le era difícil Convertir las piedras En pan No Porque él tenía Poder para ello Él tenía Poder para hacerlo Pero de Donde sale La insinuación De Satanás De Satanás Hay Ideas Que vienen En algún Momento Ante nuestras Necesidades Y en un Momento Usted Permite Aceptar Esas soluciones Sin consultar Con Dios Yo estoy aquí Con muy preso Y sorprendido De hermanos De necesidades Por ejemplo Físicas Alguna Enfermedad Y llega Y llega Alguien A decirle Mire Esta Hierba O esta Droga O esto Aquel Y esto Aquello Y está En los medios Masivos Plasmados De que si usted Tiene problemas Con la próstata Tome Usted Tiene problemas Con el estómago Ponga Y después sale otro Diciendo otra cosa Y usted Su necesidad De salud La está Convirtiendo En lo que dicen Esos medios Masivos O lo que dice Su vecina Y su amiga Y no ha ido A Dios Y Dios le dice Caray Yo tengo el poder Para sanarte Y librarte Ahora Y entonces Tiene más poder Las palabras De un médico De una medicina Ah hermanos Queridos Fácil Cierto Como viene La tentación Entonces Era un asunto Crítico Cristo fue tentado A confiar En sí mismo No en Dios Y escoger Otro camino Que el camino De Dios ¿Cuál es el camino De Dios? ¿Cuál es el camino De Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el camino De Dios? El camino De Dios Es el camino De la fe Amén hermanos Ese es Y incluía Tiempo Para sufrir ¿Si? El camino De Jesús En la tierra No es como Alguien dice Para de sufrir No Hay momentos Que Dios Permite que tú Sufras Penalidades Como buen Soldado De Jesucristo Las pruebas De la vida Y que tenía Jesús Y la cruz Era lo que Él quería Eliminar El diablo Le decía Confía en ti mismo Toma una ruta Corta Esta tentación Quería llevar A dos errores El hombre Lo que necesita Es pan El hombre Lo que necesita Es cubrir Sus necesidades Principales Maslow Lo dice así Y habla Sobre una pirámide De necesidades ¿Cuál es la necesidad Básica del ser humano? La comida El sustento El abrigo ¿Cierto? La seguridad Y así Entonces en la filosofía De Maslow Dice que cuando es cubierta Todas sus necesidades Usted es feliz Y eso está colocado Para los economistas Administradores Y todo A uno le dan la pirámide Se la muestran Y uno dice Claro Si es lógico Lógico Pero hermanos Cuando vamos a Dios Encontramos Que esta no es La primera necesidad Que uno debe tener ¿Cierto? Sino que es realmente La comunión con Dios La vida de Dios En nosotros Amén hermanos Es la vida eterna Esa es la que necesito Las necesidades espirituales Son superiores A las necesidades Económicas De bienestar Y otras Cuando usted Corre por la necesidad Por el trabajo Por proveer A sus hijos Por hacer esto O aquello Usted Está robando La gloria de Dios Si tienes que trabajar Hermano Tienes que ver La necesidad De tus hijos Ver la necesidad De tu casa Pero tú tienes que ver Que la necesidad Más imperiosa Del líder De la casa De Dios Es comunión Con Dios Y por eso Nosotros hemos Entendido Y yo sé Que el Espíritu Santo Está moviendo A la iglesia No es cuestión Del pastor Ni un programa Que hicimos Porque las personas Están llegando Los martes A las 5 De la mañana A orar El año pasado Y el antepasado Estábamos orando Era un grupito Pequeño Ahora es mucho mayor Esas oraciones Del año pasado Y antepasado De mis hermanas Los martes Gloria a Dios Porque ahí mantuvieron Pero a un despertar Del Espíritu Ha dicho Que vengan Y el miércoles También Y el miércoles A las 6 de la tarde Y hay unos hermanos Que están aquí En ayuno 21 días Y quieren Porque saben Que es la necesidad Primera La comunión con Dios Amén hermanos Entonces deje de afanarse Tanto hermano Dígale al que está a tu lado Deje de afanarse Tanto hermano Que que come Que como viste Que tal Que la otra Deje a un lado eso El error De que lo físico Es más importante Que lo espiritual Y que recibir Es más importante Que dar Ese es un planteamiento Humanista Es un planteamiento Del enemigo Te lo vuelvo a decir El error De lo que lo físico Es más importante Que lo espiritual Y que recibir Es más importante Que dar Ese es un error Miremos a ver la palabra Miremos en Juan Capítulo 6 Versículo 50 Al 51 Que nos dice La palabra del Señor Juan capítulo 6 Versículo 50 Al 51 Ya lo hemos leído Por ejemplo Dice que Este es el pan Que desciende Del cielo Para que de él Que coma No muera Yo soy el pan Vivo que descendió Del cielo Si alguno Comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan Que yo daré Es mi carne La cual yo daré Por la vida Del mundo Miremos la palabra Del Señor Aquí nos está diciendo La palabra Entonces Que el pan Que desciende Del cielo Es la verdadera Comida Cierto Y el que come De ese pan Que dice Vivirá que Un día Dos días Tres días Que Vivirá Para siempre Ahora la duda Le queda a uno Es Será que Dios Me va a traer el pan Será que Dios Me va a traer el dinero Será que Dios Me va a traer la medicina Será que Dios Me va a traer La situación Del problema Con mi hijo Será que Y esa duda Es la Que Satanás Quiere colocar Y le va a decir No, no, no No necesitas tanto orar Por tu hijo Por tu hija Necesitas un psicólogo Él Necesitas un psicólogo Necesitas tal vez Un psiquiatra Ay, necesita que Él vaya A tal lugar Y lo otro Y aún no es así Y ya cayó ¿Qué dice Salmo 119 103 Vamos a colocar El salmo 119 El salmo más grande De la Biblia Que nos dice acá Dice Cuán dulce son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca Cuán dulce son a mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca Un hombre llamado Jorge Müller Tenía Un orfanato Bueno Levantó Muchos orfanatos A la edad Como de 70 años Comenzó A ver Que Dios Que Dios Lo quería utilizar A través De los niños Huérfanos Pero él Comenzó A depender De Dios Y era un hombre Que oraba Cuatro o cinco horas Diarias Y a veces Estaba En la situación De que no había Nada en la cena Para alimentar Dos mil niños En los diferentes lugares Pero él No salía corriendo A buscar Entonces Al prestamista A buscar Al banquero A buscar Por allá Si no Él seguía orando Y Dios Se manifestaba Poderosamente Trayendo alimento A esos muchachos Hasta llegar En puntos De que él Decía Coloquen Los platos En la mesa Demos gracias A Dios Porque el alimento Ya va a llegar Y él terminaba La oración Y alguien estaba Golpeando la puerta Y este hombre Ganó crédito En el mundo Ante los milagros Del Señor Cuando estaba Como de ochenta y cinco Años Todos querían Que predicaran En iglesias Él llegó Como a los noventa años Teniendo estos orfanatos Teniendo bendición Amados hermanos Él entendía Lo que está diciendo Aquí está el salmista Está diciendo En realidad Cuán dulces son A mi paladar Tus palabras Que es Dice el Señor En medio de la prueba No temas Que yo estoy contigo No desmayes Yo estoy contigo Si Dios lo dijo Lo cumplirá O no lo cumplirá Hermanos Dios lo cumplirá Dios lo hará Jeremías capítulo 15 Versículo 16 Aquí Este gran profeta Dice Fueron halladas Tus palabras Y yo Que hizo él El profeta Las comí Y tu palabra Me fue por gozo Y por alegría De mi corazón Porque tu nombre Se invocó Sobre mí Oh Jehová Dios de los ejércitos Gloria al Señor Primera conclusión Que tenemos De esta primera tentación Satanás Satanás viene Para probar A Cristo En su deidad Usando su poder Para propósitos Personales Pero que le dice El Señor A Satanás En Lucas capítulo 4 Que le dice No sólo de pan Vivirá el hombre Sino que Toda palabra Que sale de la boca De Dios No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra De Dios Amados hermanos A Dios Le interesan Nuestras palabras Y nuestras acciones Porque muchos De ustedes Comienzan a atarse Por palabras Y acciones Si usted tiene Necesidad de ropa Necesidad de diversión Necesidad de bienestar Necesidad de comodidad Necesidad de Tenga cuidado Porque ahí El enemigo puede atacarlo Hay mujeres Que lamentablemente Se van A centros comerciales Y por el hecho De que hay un descuento Compran algo Que no está Ni reconocido Por su esposo Y porque está Con descuento Se meten En una tarjeta De crédito Y se meten En una embaucada Si Tentación Tentación Alguien me decía Es que los artículos Me dicen Cómprame 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 Hasta ahí Llegaba Y entonces La señora Llegaba Con unos carros Grandes Y el hombre Con una cara Larga De tristeza Y de dolor Porque después ¿Cómo pagaban eso? Dicen Nosotros Que del cuero Salen ¿Qué? Las correas Y usted se mete En deudas Y aquí En este país La gente Estos primeros meses Anda más endeudada Más embaucada No puede No puede Ni salir A la calle Cuando podía Haber tenido Decir No Cuando aparecen Necesidades Una persona Tiene que Fortalecerse A sí misma Contra la tentación Cuando mayor La necesidad El deseo Tanto mayor Y la tentación Más ataca Terrible El enemigo Es astuto Vamos a mirar La segunda Tentación De Cristo ¿Cuál sería? Vamos a notar Que era probar Su deidad Entrando En un acuerdo Entonces Él es Dios Con nosotros Pero quiere Entrar El enemigo A un acuerdo A un cambio Miremos allí Lucas capítulo 4 Versículo 5 al 8 Dice la palabra Y le llevó El diablo A un alto Monte Y le mostró En un monte Todos los reinos De la tierra Y le dijo El diablo A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria De ellos Porque a mí Me han sido Entregadas Y a quien Quiero la doy Si tu postrado Me adorares Todo Serán Tuyos Tremendo Cierto Todo Será tuyo Leamos la nuevamente Por favor Pongan el proyector Porque esta es una forma Muy Muy astuta Del enemigo No solamente a Cristo Sino a usted también El versículo 5 Dice y le llevó El diablo A un monte Alto Y le mostró En un monte Todos los reinos De la tierra Y le dijo El diablo A ti te daré Toda esta potestad Y la gloria De ellos Porque a mí Me han sido Entregadas Y a quien Quiero La doy Aquí está Cristo fue Fue tentado A comprometer Su ministerio Y su misión Fue tentado A asegurarse El mundo Sin la cruz Sin pagar El precio De la cruz Fue tentado A escoger Otro camino En vez del camino De Dios Utilizar Los medios Equivocados Fue tentado A cambiar La lealtad A Dios Por la lealtad Al enemigo Se le ofreció El mundo Y el liderazgo Soberano Del mundo Si hacía Una cosa Que Adorar al diablo Amados hermanos El enemigo Está para cambiar Cambio Cambio Decimos nosotros Cierto A ver Vamos a hacer Cambio Cambio Y el enemigo Está ahí Ah te han puesto Una tarea Difícil Te han puesto Una misión Terrible Difícil De hacerla Pero yo Tengo la solución Dice el enemigo Hagamos un cambio Simplemente Te metes Una arrodilladita Delante de mí Me besas Los pies Y te daré Todo el beneficio Que tú necesitas Será que En la vida En este mundo Habrán Personas Que han entregado El alma Al diablo Si Pero usted De pronto Siga a esos Endemoniados Son Músicos Cantantes Estrellas De cine Políticos Muchos de ellos Han hecho Y han entendido Que satanás Tiene poder Limitado Pero que ese poder Lo pueden utilizar Y entonces Hacen un cambio Venden su alma Al diablo Se le postran Al diablo Se le postran A satanás Y entonces Usted los encuentra Con saumerios Los encuentra Allí Con algún Elemento Que consideran Que tiene poder Algo magnético Que tenga Y entonces A eso le dan Hacen el riego En sus negocios Bueno En fin Colocan Cosas especiales Y de pronto Hasta frases especiales Porque algún Gurú lo dijo Pero no lo ha dicho Dios No lo ha dicho Él Y entonces Sus tareas Que tiene que hacer Como de pronto Solamente de padre O de esposo Simplemente las que Cualquiera hacemos Las quiere beneficiarse De algo fácil Sin tener que luchar Eso es lo que le gusta Al enemigo Y ahorita Estamos nosotros Como en esta sociedad Colocados Y en esta ciudad De Bogotá Todo fácil A ustedes Se la quieren hacer fácil Ese no es un plan De Dios Hacerle las cosas Fáciles Si sabe Hermano querido La persona Que nos visita A Dios No le interesa Hacerle las cosas Fáciles A Dios Le interesa Transformar su vida Y su corazón Para que conquiste Las propósitos De Dios Amén hermanos Eso es lo que A él le interesa Que si le tocó Sufrir Aprenda a sufrir Usted no es el primero Que sufre Cristo Jesús Dejó En ejemplo Del sufrimiento Entonces Así permitir Que el mundo Siguiera corrupto Y moribundo Sin esperanza De vida eterna Si Jesús Hubiera adorado Al enemigo Dejar que el mundo Siga como está Solo Dios Debe ser adorado No el diablo Ni el mundo Con su poder Hermanos queridos Eliminar El camino De la cruz Es un absurdo El Señor Dijo Seguida en pos De mí Niéguese a sí mismo Y que Tome que Su cruz Oiga Usted y cada uno Tenemos una cruz Si Y nuestros viejos Nos dijeron Si Pero algunos Pastores Están hablando No Usted no necesita Dios ya canceló Dios ya pagó En la cruz Usted lo único Que quiere es Venir a ser feliz Ese no es el plan De Dios Que tú seas feliz Como principal En la tierra El punto principal En la tierra Es que tú Cumpla los propósitos De Dios Y cuando lo haces Eres feliz La felicidad No es El elemento Central Algún familiar Me decía Eso A mí Es que Vivimos es para Ser felices Papá Decía Esa persona Usted no es feliz Usted está haciendo Muchas cosas Deje Ya Usted está viejo Sea feliz En esto No Si usted tiene Una tarea Que hacer El Señor Es el que le dice Cuando termina Entonces Miremos la palabra De Dios En Mateo Capítulo 16 Versículo 26 Porque Que aprovechará Al hombre Si ganare Todo el mundo Y perdiere Su alma O que recompensa Dará el hombre Por su alma Porque el hijo Del hombre Vendrá en la gloria De su padre Con sus ángeles Y entonces Pagará a cada uno Conforme A sus obras ¿Qué le va a aprovechar A usted? Mire Ayer estaba Presentando En la televisión Un ratico Estuve ahí Mirando Y a un Uno que fue Leiner ¿Cómo se llama? Leiner Un narcotraficante Que se movió Tremendamente ¿Ah? Leder Leder No Leiner Leder Ya le estaba Pudiendo a alguno Estaba acusando a alguno Aquí con el Leder Y el hombre Ganó plata Hizo millones Tuvo Tuvo Cantidad De 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 fincas Tuvo Carros Casas Tuvo de todo Se metió a la política Pero llegó el momento De la justicia Y ahora está pagando En Estados Unidos Cadena perpetua Tremendo ¿Cierto? Por ahí le están Pidiendo Cacao Allá los Estados Unidos A ver Está ya viejo Tiene como 67 años Póngale usted El micrófono Y dígale ¿Y sirvió eso Que usted hizo? ¿Vendiste el alma Al diablo? ¿Jugaste con el negocio Del narcotráfico? ¿Y te sirvió Para algo? Seguro que le va a decir Fue un engaño De Satanás Fue un engaño A mi vida Amados hermanos Aquí dice ¿De qué aprovechará El hombre Si ganara Todo el mundo Y perder su alma? Sigamos mirando La palabra Porque ella Nos amonesta Segunda de Timoteo 2 Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 3 Aquí nos está retando El apóstol Pablo A usted y a mí ¿Tú pues qué hermano? Sufre penalidades Como buen soldado De Jesucristo Siguiente versículo Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar A aquel que lo tomó Por soldado Sufre penalidades Tal vez su ministerio Es un lugar difícil La vocación Que usted tiene Ahora en este tiempo En la vivencia De los colegios privados En cierta forma No se le recompensa Al profesor Lo que él enseña Y lo que él está ahí Eso lo entendemos Yo mismo puedo entenderlo No alcanza Para esta situación Pero si él viene Simplemente como un asalariado Él mejor deja La situación del magisterio La enseñanza Preferir mejor Ir a otro lugar Pero si sabe No me importa Sufrir esta penalidad Ser reducido en la economía Pero hay una satisfacción En mi vida De ir a esta persona De poder levantar Personas con principios Y valores Levantar ciudadanos Para este país Colombia Amén hermanos Eso es lo bonito Pero el enemigo No, le dice No Pare de sufrir Hay otra forma Tú puedes hacer Otra cosa Estamos mirando La palabra en Tito Capítulo Tito capítulo 2 Versículo 11 Y 12 La palabra dice Aquí en Tito 2 11 al 12 Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad Y a los deseos mundanos ¿Cómo? Vivamos en este siglo Sobria Justa Y piadosamente Otra vez ¿Qué es? ¿Qué es? Ahí en Tito 2 11 Porque la gracia de Dios Se ha manifestado Para salvación A todos los hombres Enseñándonos Que renunciando A la impiedad A los deseos mundanos Vivamos en este siglo ¿Cómo? Sobria Justa Y piadoso Usted tiene que renunciar Hermanos Tiene que aprender A renunciar Algunos hablan De una teología Que es de la prosperidad Y consideran Que entonces Que Dios es rico Y a ustedes Lo quiere aquí Para hacerlo rico También y próspero No a todos Si Dios coloca A alguien En la prosperidad Y lo hemos creído Nosotros Es para que Ese hombre O esa mujer Dios le da Para dar a otros No para llenarse De orgullo Y de arrogancia No para hacer La vida fácil Para él Es para poder Proveer para otros ¿Qué lecciones Encontramos acá? Ser tentados A comprometer Nuestro llamado Y que nos enfoquemos Cediendo Y arrodillándonos A lo aparentemente Bueno Y dejar Los propósitos De Dios En estos días Estuve llamando A unos hermanos Acá Porque yo le hice Un reclamo a Dios Le dije Señor ¿Cómo es posible Que la iglesia Hija Que yo levanté La iglesia Del renuevo Pueda mandar Personas Para allá Para el seminario Teológico De Quito Ecuador Y yo no mando A nadie Entonces la respuesta De Dios Me dijo Tú los tienes Sentados Ellos ya están Estudiados Ellos ya están Capacitados Pero Pero que pasa Porque a veces Somos tentados A no creer En el poder De Dios Y hacemos Cambios Equivocados Entonces hermanos Cuídese Porque si usted Tiene un llamado Enfóquese En ese llamado Y no oiga Esas situaciones Del enemigo Aquí hay personas Que ahora Consideran La iglesia Un lugar Simplemente Eventualmente Para venir Rompen la Biblia Cuando él dice Seis días Trabajarás Y harás con ellos Lo que quieras Pero hay un día Que es para el Señor Ya lo está Violentado Algunos consideran Venir cada mes Una vez al mes Y agradezca Pastor que llegue ¿Por qué? Porque ha hecho Un cambio ¿Sabe que es que El domingo Hay ciclovía Ciclorruta? ¿Sabe que Los programas Mejores De ir A un lugar A otro Son los domingos? Es que su tía Julia Llega el domingo Y usted le va a hacer El banquete A su tía Julia Porque la tía Julia Vale más que Dios O que hermano Y aquí hay una hermana Me decía Hermano Que pena con usted Los domingos Yo no puedo venir Mi hijo Está a hortica Preparándose En una área deportiva Y lamentablemente Fue a las nueve Así que fritos Usted no me va a ver Y por mucho tiempo Porque es que Va a ser un deportista ¿Qué cambió Hermanos queridos? ¿Qué está haciendo Esa mamá Cambiando a su hijo En el sentido De decirle Que no hay valor En la búsqueda De Dios No hay necesidad De buscar a Dios Pero si hay necesidad De que estudie De que se haga Deportista De que se haga famoso Esa hermana Está tentada Y ella tiene que Resistir Inmediatamente Esto Satanás Engaña Y miente Los reinos De este mundo Son temporales Hermanos Duran pocos años Todo termina O será Que usted Quiere ser Como Donald Trump Con harta plata Y feo Los creyentes No pueden Recibir A Satanás De Satanás Lo que Dios Prometió Hermanos queridos Dios prometió Vida eterna De Satanás No lo va a dar Entonces Diga Amado Señor Renuncio A toda actitud Del enemigo De cambiar Mi lealtad A ti Dios Por cualquier Baratija Y usted Póngale Cuál es la Baratija Que usted Está ahí Negociando Al Señor El enemigo Lo quiere hacer Así Cierto Él le dijo Si postrado Me adorares Pero que dijo El Señor En Lucas 4 8 Vete Satanás Porque Escrito Está Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo Servirás Vete Satanás Fuera Recuerdo Una tentación Que vino En mí Cuando era Más joven Estábamos Con los tres hijos Ya Pero Era que me gustaba Tanto ver El ciclismo Y en ese tiempo Estaba Unos corredores Colombianos En España Conquistando España Y Europa Y Cómo me gustaba Verlos Pero preciso Era en la hora Del culto O la hora De salida Para el culto Era tanto A mi pasión Que yo Hacía Imaginario Una bicicleta Y me sentaba En la bicicleta Y miraba Y movía Los pies Y me colocaba Y ya viene Ahí Se me olvida El nombre Del Lucho Herrera Era más que todo Y Lucho Herrera Conquistando Esas montañas Y por ahí Vino el Señor En su voz Por esto Me dejas Y no vas Temprano A mi casa Uy Sentí la voz De Dios Y me dio escalofrío Inmediatamente Apagué El televisor Y hice un decreto En mi casa Después de que Llegué del culto Lilia Venga para acá Los niños Serán pequeños Vamos a hacer Un compromiso Delante de Dios No se prenderá El televisor Nunca los domingos En la mañana Sino en la tarde Y esto ha prevalecido Porque el enemigo Sabía que me provocaba ¿Sí? Y me quitaba De mi lugar Que era venir A la casa de Dios Usted sabe hermanito Cuando es que lo provoca El enemigo Usted sabe Como usted se arrodilla A cosas materiales A cosas emocionales A cosas de diversión A paseos Y a otras cosas En vez de adorarse Al verdadero Dios La tercera tentación De Cristo Fue probar Su deidad Mediante lo espectacular Ahora viene El espectáculo Lo máximo En el mundo Eso es lo que hace Satanás ¿No lo ha oído usted? ¿No lo ha visto En televisión? Señoras y señoras Ahora si tenemos Lo máximo En el deporte Hable Carlitos Si señor El campeonato mundial Y ustedes el domingo Dios que pena Con usted Campeón mundial Colombia Y yo tengo que verlo ¿Cierto? Bien Miremos los espectáculos Porque aquí vamos a notar Que en este capítulo Lucas capítulo 4 Versículo 9 Lo que hizo el enemigo Dice la palabra Que llevó a Jerusalén Lo llevó a Jerusalén Y lo puso sobre El pináculo del templo La parte más alta Del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Porque escrito está En la Biblia A sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden Y en tus manos Te sostendrán Para que no tropieces Con tu pie En piedra Aquí viene Lo espectacular Del enemigo Debía saltar Desde lo más alto Del templo Jesús La parte allí Y dejar que Dios Envíe sus ángeles Para atajarlo En medio del aire Y al sentarlo Suavemente en el suelo Que espectáculo Tan tremendo Podía hacerlo Dios Eso Si Si Jesús Hubiera aceptado Y estuviera allá En la parte alta Del templo Dígase 25 metros de altura Y se mandara El Padre de los cielos Decía Y al instante Ángeles Reciban a Jesús Cristo fue tentado A llamar la atención Mediante lo espectacular Ahí habían En el templo Adoradores Habían asistentes Habían miles Y miles Congregados Cuando lo hubieran Visto a Jesús Lo aceptarían Y lo proclamarían Hijo de Dios Está malo hacerlo Hay dos equivocaciones En el razonamiento De esta tentación Del enemigo Primero hermanos Dios no debe ser probado Y aquí Eso es lo que quería Vamos Probamos Jesús iba a probar A su Padre De que me voy a lanzar Eso es un suicidio Ah pero yo soy El hijo de Dios Él me va a sostener Cristo fue tentado Entonces a llamarle Tantiana Lo espectacular Ahí en esta equivocación Dios no debe ser probado Hermanos Dios debe ser confiado Colóquelo ahí Usted no debe probar En lo único que Dios Dice la Biblia Probadme ahora en esto Si no abriré las ventanas De los cielos Es en dar a la casa de Dios Pero lo demás no dice Pruébeme No a ver si Dios Me ataja a mí Y me mando aquí A esta avenida No Ahí lo levantarán Ahí como un Si Trapo Usted no debe ser así Ahora Su voluntad Y su palabra Deben ser confiados Y obedecidos Todo se ha hecho O tal como Él dice Segundo Hay que confiar En Dios No en lo espectacular Dios quiere Que la gente Crea en Él Porque lo ama Como su Padre Porque lo ama Como su Padre Cristo Habría fracasado Si aceptara esto Del enemigo Primero por haber Tentado a Dios Al usar mal El poder Habría arriesgado Su vida Esperando que Dios Lo salve Esto habría sido Un absoluto Abuso Un abuso A la voluntad De Dios Habría centrado La atención De la gente En lo espectacular La misión La misión de Cristo Era centrar La atención De la gente En la fe En Dios Eso es A eso vino Jesús Entonces les voy a Hacer un pajarito Ay Jesús Ahora les voy a A mostrar una mariposa Como los magos ¿Cierto? Chum Mariposa Y así estaríamos Con Jesús En las cosas Espectacular Pero no es el plan El plan de Dios Es que ustedes Ha traído En medio De la fe En Él Miren lo que dice Hebreos Capítulo 11 Versículo 10 6 perdón Hebreos 11 Versículo 6 Nos dice la palabra De Dios Pero sin fe Que es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que lo hay Y que es galardonador De los que lo buscan Sin fe Es imposible Entonces hermanos Queridos Quería romper El enemigo Sobre lo espectacular Y que Dios El Hijo de Dios Abusara de sus poderes Para el beneficio propio Y a veces Puede suceder eso Aún desde los pastores A abusar Para beneficio propio Tremendo cierto Pero ese no es el plan Con frecuencia Los creyentes Son tentados Igual que Cristo A probar a Dios A aferrarse A alguna promesa bíblica A sacarla de contexto A usarla Y aplicarla Equivocadamente Hay una promesa En la Biblia Que dice Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y usted la saca De contexto Ay como lo dice Todo entonces No hay problema En hacer Esta salida Que me voy a hacer Yo Me voy a ir Para los Estados Unidos Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Ay me invitaron Para ir a los Estados Unidos Aún no importa No tengo plata Voy a sacar Voy a sacar una tarjeta Voy a meter 5 o 6 millones De pesos Para que pague Los pasajes Y me pague El hotel Y todo Y Dios proveerá Usted está haciendo Algo indebido Hermano querido Hermana querida Porque usted Aunque tiene una promesa Dios no la está Manifestando Directamente a usted Y la forma Como lo va a hacer Cuidado hermanos Porque esa es Esa es una fe No correcta Así que tenemos Que mirar esto De usar Y aplicar Equivocadamente Las promesas Como venceremos Esa tentación Debemos vivir Con Dios Momento A momento Vivir en la palabra De Dios Si usted tiene La promesa Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y usted tiene que Y le dan una invitación A los Estados Unidos Usted tiene que ver Como Dios Le va a hablar En esa circunstancia Específica Usted no tiene plata Ahora si el Señor Y ahí viene La circunstancia Que hay hermanos Que han dicho Cosas Aún comprometiéndolo En púlpito Cosas En relación a algo Y no se cumple Usted es un mentiroso O que usted De un momento A otro Sacó Sacó Los pasajes Y usted Creía Emocionalmente Que Dios Le había hablado Y usted Está endeudado A los tres meses Usted es un mentiroso Usted no había oído La voz de Dios Usted quiso Porfiar La La promesa De Dios Usted quiso Ser porfiado En esto Si Dios Me dice eso Yo espero Como Dios Va a actuar Si Y seguro Daré testimonio Posteriormente De lo que Dios Hizo Amén hermanos Pero Dios No está para avergonzarlo A usted hermano Querido No hay hermanos Que hacen cosas Increíbles Ay yo voy a vender Mi casa Y me voy Para Porque Dios Me dijo Que Dios Proveerá Dios me dijo Que Dios Proveerá Y cuando Dios Le dijo Que vendiera No no pues Como Dios Proveer Ay pues Como Dios Proveer Como Dios Proveer Si pero Pero hermano Cuidado Vivir con Dios Momento a momento Vivir en la palabra Segunda de Timoteo 2 2 15 Posiblemente Yo no sé Cómo estoy En el horario Si algunos Se quieren ir Váyanse hermanos Ustedes tal vez Tienen afán Momento a otro No sé Que es la afán Que tengan afuera Si Pero yo sigo Predicando aquí La palabra del Señor Segundo de Timoteo 2 15 Dice así Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa bien Que la palabra De verdad Procura 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 Y aquí en Hechos capítulo 17 versículo 11 También la palabra Nos dice algo Importante para nosotros En el día de hoy Y estos eran Más nobles Que los que estaban En Tesalónica Pues recibieron La palabra Con solicitud Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran así Escudriñar Las escrituras Escudriñarlas Cuidado Con lo espectacular Cuidado Con movimientos Espectaculares Amado Dios Cuando Amados hermanos Cuando no es Ahora Voy a decirles Algo que es Tremendo El templo O la casa De oración Es decir Este lugar Es un lugar De interés Especial Para el diablo Si Usted ¿Usted creyó Que solamente Venían Los santos De Dios Acá No Aquí vienen Personas Que llevan Una vida Íntegra Otros Que llevan Una vida Todavía Carnal Otros Que están Golpeados Por la vida Pero otro Que viene Son los Demonios Porque desde Aquí mismo El enemigo Te va A estar Tentando Aquí Puede causar Desvíos Por ejemplo Al propósito Del mensaje Y al propósito De adorar A Dios Y un momento A otro El enemigo Te va A decir Ay Mire Esa fulana Pechuga Por fuera Terrible Con esa Minifalda La casa De Dios Para que usted Está mirando Eso Aquí Había Una hermana Que Que venía Con falda Altica Y se sentaba En alguno De estos lugares Y cruzaba La pierna Y yo le decía A Dios Digo Para que usted Está para mirarla Usted mire A mí Me decía El Señor Ah bueno Señor Reprendo Reprendo Mi carne Cierto Esta carne Que a veces Quiere soltarse Aquí hay Desvíos Hermanos Aquí puede Haber actitudes Que de pronto Queremos Manifestar El orgullo Ah O quiere De pronto El enemigo Traer enseñanzas Falsas Aquí tenemos Cuidado En quien Predica Hermanos Satanás Conocía La escritura Pero no Conocía A Dios Él le dijo Así Dice La biblia Vendrá Y lo sostendrá Dios Cierto Lo espectacular Amados hermanos Tenemos que notar Esto Satanás Conocía La escritura Es posible Que usted Conozca La escritura Pero no Conocía A Dios Terminemos Con esto La victoria Triunfal Gloria a Dios Vamos a notar Cómo fue Cómo terminó Jesús Terminó Aceptando Las insinuaciones De Satanás Cómo nos dice La palabra Que termina Jesús Lucas capítulo 4 Versículo 14 Y dice Y Jesús Volvió No ya solamente Lleno Sino como Con el poder Del Espíritu A Galilea Y se difundió Su fama Por toda la tierra Alrededor Amados hermanos Usted en algún Momento En la tentación Entra lleno Del Espíritu Santo Entra en medio De oración Entra en búsqueda De Él Dependiendo De Él Sabe cómo Va a salir Va a salir Con el poder Del Espíritu Santo Entonces sirvió Que viniera El enemigo A tentarlo Si Porque al contrario Ahora tengo Que más poder Más poder Amados hermanos El diablo Es un enemigo Que se puede conquistar Que se le puede ganar Cuántos dicen Amén hermanos Si el enemigo No está para destruirnos Está para nosotros El que huye Quién es Él o nosotros Él huye Siempre hay una forma De escapar A la tentación Mire lo que dice La palabra En primera de Corintios 10 13 La palabra del Señor Dice No os ha sobrevenido Ninguna tentación Que no sea humana Pero fiel es Dios Que no os dejará Ser tentados Que más de lo que Podéis resistir Sino quedará también Juntamente con la tentación Que la salida Para que Exacto Para que podáis Soportar Entonces nosotros Podemos resistir Al enemigo Al diablo Y el diablo Huye Aquí algo Pasaba Y Santiago Está hablando Una situación Que algo Sucede Dentro de Aquellas personas Que estaban Cercas a él Y Santiago En capítulo 4 Versículo 7 Dice Algo importante Para que quede Al final De ustedes Someteos Que hermanos Pues a Dios Resistir Al diablo Y huirá De vosotros Otra vez Hermanos El enemigo Se puede manifestar Como un ángel De luz Y usted tiene Que interpretar Que no es un ángel De luz Que es un engañador ¿Sabe qué estaba Sucediendo? Según Santiago En el versículo 11 Del capítulo 4 Santiago 4 Había situaciones En alguna iglesia Y dice así Santiago Hermanos No murmuréis Los unos De los otros El que murmura Del hermano Y juzga Su hermano Murmura De la ley Y juzga La ley Pero si tú Juzgas A la ley No eres Hacedor De la ley Sino un juez Hasta donde ¿Hasta dónde Nos puede El enemigo Cautivar ¿Cuántos Quieren ser Campeones Al más fuerte De todos Los que están En la tierra Al enemigo Satanás Yo voy a ser El campeón ¿Cuántos De ustedes Serán los campeones? Dijimos acá Que hay Estas maneras Para hacerlo En la tentación Estar llenos Del Espíritu Santo Llenos De la palabra Llenos De oración Y el enemigo Sabe La palabra Pero la utiliza Mal Y usted Debe interpretar La palabra De acuerdo A lo que está Póngase en pie En mano querido Porque si el Señor Venció Tenemos un Un Dios Un siervo Un líder Nuestro líder Jesús Victorioso en todo Gloria a Dios Así que hermanos Vamos a estar Dispuestos Hoy hemos hablado De tentación No hemos hablado De prueba Tal vez Que es otra parte No hemos hablado De la carnalidad Que es otra parte De la situación Del cristiano Pero esta La tentación Dios Si le está diciendo En algún momento Usted haya perdido Algo Con relación Con Dios Una promesa Un llamado Que se yo Como pastor Que he tenido Que he tenido Varios Años Ha habido Personas Que han Querido Servir A Dios Y llegó La tentación No se me Olvida De unas dos Personas Acá en la iglesia Y tenía un llamado La iglesia Lo quería Esa persona Era muy especial Tenía un verbo Predicaba Tan espectacularmente Era muy joven Muy querido Y simpático Pero cuando Se le llamó Al ministerio Para servir Porque la iglesia Y los líderes De la iglesia Creían en él Que era un llamado Al cabo De ocho días Dijo Perdón Antes de que Oren por mí Yo quiero saber Cuánto sueldo Me van a dar a mí Y le dije Pues hermano Hay una Posibilidad De tanto Le dijo No me sirve Yo no voy a dejar Morir a mi familia A mi hija Que o mi hijo Que están haciendo Si no hay una oferta Cinco veces mayor No estoy aquí Solamente lo miré Le dije Será en otra ocasión Hermano Cuando la iglesia Sea más grande Está bien hermano Jamás creyó En la provisión Divina Jamás creyó Como Dios Puede multiplicar Los pequeños Peces Los pequeños Pesos Jamás Jamás Tuvo una experiencia De ver milagros Ha habido Habido últimos hermanos Acá Llamados Para el ministerio Pero yo les prevengo Les digo Primero ¿Quién es tu proveedor Hermano? Ya Los saco de esquina ¿Quién es tu proveedor Hermano? Si algo puede La iglesia Ayudar bien Pero ¿Quién es tu proveedor? Dios hace cosas maravillosas Y los hermanos De las iglesias Que hemos levantado Acá Me quito el sombrero Las provisiones Como Dios Así Probado Si Dos años Tres años Cuatro años Dificultades Pero ven Un momento Otro La luz De Dios Y manifestación Un pastor Me decía Pastor He sufrido Pero jamás Me he acostado Sin alimento Hay gente Que ha venido A golpearme La puerta Para dar alimento Y mi esposa Lo sabe Y aunque hemos reñido Muchas veces Entre los dos Yo le he dicho A ella Yo continúo Sirviendo a Dios Porque creo En sus provisiones Y en este tiempo Es donde menos Me he enfermado Cierre sus ojos Hermano No sé Si alguno Podrá Llegar El momento En que Dios Permita Que sea Tentado Fuertemente En algún Aspecto De su vida Pero quiero Que seas Victorioso Señor Te damos Gracias Porque tú Eres el ejemplo De la vida Jesús Hijo de Dios Porque tú Tomaste Nuestro lugar Porque tú Sufriste Lo mismo Que nosotros Sufrimos Porque tuviste Señor Amado En muchas Ocasiones Al enemigo Planteándole Salidas Planteándole Situaciones En las cuales Glorioso Dios Jamás Tú caíste Y por eso El libro De Hebreos Nos dice Que tenemos Un sumo Sacerdote Que se puede Compadecer De nosotros Porque también Sufrió Y aunque Él ganó Puede mirarnos A nosotros En alguna Crisis En algún Problema Para levantarnos Y sustentarnos Dios Yo quiero Ser un Hombre Victorioso Yo quiero Que muchos Hermanos Acá Sean Victoriosos Hermanas Victoriosas Y que sea Una iglesia Victoriosa En medio De los Momentos Señor Que vienen Que el enemigo Ataca Tal vez Puede atacar Totalmente A la iglesia Puede atacar A uno Solo hermano A un grupo De hermanos O de hermanas Ahora mismo Le decimos A ti hermano A toda la iglesia Somos más Que vencedores En medio De la prueba En medio De la tentación Porque si estamos Llenos del Espíritu Santo Vamos a salir Con el poder Del Espíritu Santo Si estamos En los planes De Dios Saldremos Asegurados De esos planes Permita al Señor Que el desierto Venga Permita al Señor Que las cosas Vengan Para que nosotros Salgamos Más que vencedores Y poder decir A los demás Tenemos victoria Porque yo Vencí al enemigo Lo derroté Lo aniquilé Lo saqué De mi vida Lo saqué De mi casa Lo saqué De las situaciones Emocionales De mi vivencia Sentimentales Lo saqué Por la forma De pensar Lo saqué De mi vida Porque me mostraba El dinero Me mostraba La plata Como el valor Pero yo he salido De eso Ahora Dependo de Dios Ahora Dependo de su gracia Ahora Dependo de su gloria Gracias Dios Envía tu fuego Dios Envía tu fuego Dios Envía tu fuego Señor amado Dice la palabra Que somos Liberados Por el Espíritu Santo Y fuego Fuego de Dios Quemando Las grosuras De nuestro corazón Quemando Todo lo que no es De Dios En nuestras vidas Para que Con estos llamados Con los propósitos Grandes de Dios Saldremos más Que vencedores Dígale amado Señor Aquí estoy Señor amado Queriendo ser Lleno del Espíritu Santo Y como Jesús No voy a negociar Con el enemigo En lo material Señor amado No te voy a cambiar Amado Dios Por alguna adoración Indebida Señor glorioso Oh Señor amado No voy a permitir Señor amado Que el enemigo Me coloque A que adore A él O adore A algo Señor amado O a lo espectacular Glorioso Dios Voy a aprender Señor Que los hombres Valientes Y las mujeres Valientes Surgen Señor De la prueba Surgen Señor amado Él está renunciando De estar renunciando A sí mismo Para vivir Del poder De Dios Que fluya Fluya La presencia De Dios Ahora Fluya 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 en su vida Los hermanos Que están en ayuno Ahora es el tiempo Para decirle Señor Tú nos has Convocado A este ayuno Nos has convocado Para glorioso Dios Sacarnos Señor amado Más Victoriosos Más fieles A ti Más con los Propósitos Tuyos Pero Señor Sabemos Lo que el enemigo Puede venir Hoy queremos Señor amado No dar rienda Al enemigo En lo material Darle rienda En la adoración Darle rienda A lo fácil Amado Dios Señor Gracias Glorioso Dios Gracias Señor Gloria a tu nombre Aleluya Amén Amén ¿Quieres terminar Cantando una canción? Ok Otros no quieren Pueden irse hermanos Queridos No están Amados Pero aquí están Preparados Para cantar Amén 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 Con todo mi ser te quiero ver, tú y yo soy Señor. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia vengo en tu humildad. En tu presencia quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia vengo en tu humildad. En tu presencia quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Contigo quiero estar. Mi clave me oíste, me viniste a rescatar. Me viniste a rescatar Contigo quiero estar Amén Dios les bendiga hermanos Amén